El juego es, yo creo que un juego ilusionante, ilusionador, si es que existe la palabra. Pero bueno, espero que estéis disfrutando del programa, espero que en este verano, perdón, no iba a decir verano, no, que en esta Navidad casi veraniega, no solamente porque hace poco parecía un chaval con una tabla de surf, sino porque la temperatura, a pesar de que vaya un servidor abrigado, es tremendamente agradable. O sea que, y esta Navidad probablemente yo creo que pasará a la historia como una de las navidades más cálidas que ha habido aquí en el País Vasco. Bueno, estamos en esta visita especial disfrutando de momentos entrañables de este programa que, como bien sabéis, es uno de los más veteranos en la historia de la televisión en España porque llevamos más de 18 años, no, más no, casi 18 años ininterrumpidos, siendo, como digo, uno de los programas más veteranos. Por él han pasado un montón de personas y personajes, de alta, baja, gorda, flaca, importante, no importante, pero de todos hemos aprendido algo y somos conscientes de que todavía podemos aprender algo más. Por eso siempre os inculcamos y os provocamos para que, de alguna manera, nos escribáis a través del correo electrónico www.lavisita.com y a través de ese correo electrónico nos podéis decir, pues, a qué nos gustaría que entrevistáramos, desde dónde queréis que hagamos el programa, hoy con la gente de Teledonostia, estamos en San Sebastián, en la Bellaso. Si quieres que nos acerquemos un día a tu sitio de origen, nos lo dices y estaremos encantados, además, a través de la página. ¿Y qué aspectos deberíamos mejorar del programa? Que supongo que a lo largo de estos 18 años son muchos, ¿no? Y afortunadamente a un servidor le dan siempre la oportunidad de que cada semana, cada sábado a las 8 y cada domingo a las 3 poder, entre comillas, equivocarse, porque como bien sabéis, no utilizo esa palabra. Se borró de mi diccionario hace tiempo. Bueno, pues, yo estoy disfrutando mucho de hacer el programa hoy desde aquí y espero que vosotros sigáis disfrutándolo porque todavía nos queda un ratito más de la visita. ¡Gracias! 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 Oye, ¿eres feliz ahora? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué preguntas? ¿Eres mía? Tómate esto cada 8 meses. ¿Qué preguntas? Felipe, si supiéramos lo que es eso, pondríamos un puesto, ¿no te parece? Y lo venderíamos, ¿no? Lo regalaríamos, ¿no te parece? Yo creo que sí, porque me estoy dedicando, y como te decía, me sigo dedicando y sigo haciendo lo que quiero y sigo y me mantengo en mis 13, nunca mejor dicho. Por eso ya solo creo que soy feliz. Es que iba por la otra parte y sin entrar... Por la del afecto, sin ser muy quintero, muy... Si tengo hijos, yo que sé. Creo que no, creo que no tienes... Si he recibido quejas... El otro día me enteré que yo no sabía que acabaste mal con Josema, yo no sabía. No, pero eso es lo que la gente, las lenguas de doble filo, que es lo que se vende... ¿A quién de este programa no te pega? Vamos a hablar de lo que tú quieras hablar, ¿eh? Esto no te pega en este programa. No me vayas a salir tú ahora con eso, que cojón me voy, ¿eh? No, pero por eso tengo que... Vamos a hablar de lo que tú quieras que lo digo, pero me sorprende, quizás muchas veces, cuando estás en una especie de burbuja no tan mediática, las referencias que tienes de la gente que entrevistas son más vírgenes, digamos, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué pasa? Que nosotros lo hemos dicho siempre muy claro, por los motivos por qué nos separamos, por saturación, ni más ni menos, pero parece ser que no nos cree nadie. Siempre quieren ver algo más, pues algo tendrían, ¿qué les pasaría? Uno trabaja más que el otro, el otro era un drogadicto, el otro era gay, el otro... Venga, venga, por favor, irse por ahí todos, hombre. Pero te hacías al principio esa pregunta de ser feliz para... Es terrible eso. ...para precisamente parte de lo que he dicho, es decir, ¿cuál es la fórmula para uno estar contento consigo mismo? ¿Cuál es, sobre todo ahora...? Ser consecuente contigo mismo, yo creo que ahí está la base, que es fácil, no sé si es fácil o estaría bien decirlo, pero yo lo digo porque realmente soy consecuente conmigo mismo, me quiero, me respeto, me asumo, me acepto y hago aquello que me apetece, porque lo siento, ni más ni menos. No está cojeando mucho la mesa, ¿eh? Digo, porque a veces para poner, tú decías el cartel, pero siempre toda la vida, cuando las mesas cojeaban se ponían libros, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hoy en día se cojea de muchas maneras y solo se dice la cojera que le interesa a quien le interesa. ¿Cuántos libros has escrito? De momento tres. Y es una pena porque voy mal, porque me compré una estantería que cabe entre 200 y se lo llevo tres. No, la verdad es que es una inquietud que tengo y por eso también la suerte, ¿no? Gracias a haber sido de Martes y Trece y haber hecho lo de aquello que hicimos, pues se me han abierto muchas puertas y se me ha concedido acceso a determinadas historias, como por ejemplo a la escritura, ¿no? Entonces yo pues me aprovecho de todo, me escribo porque es mi inquietud y seguramente algún día conseguiré escribir medio folio o medio bien, no lo sé. Este es una edición de bolsillo, que nuestro compañero Leon Fono, que está luego un breve rato con nosotros, nos ha tenido bien traer donde cuenta efectivamente la historia, tu historia. Mi historia, pero como persona que se dedica al mundo del espectáculo. ¿No como personaje? Sí. No, como personaje. Como personaje. No como persona, no como personaje. Que supongo yo que si Josema o Fernando Conde, que estaba antes con nosotros, hubieran escrito, pues hubieran contado las mismas anécdotas, pero según como las vivieron ellos, ¿no? Y entonces hablo desde los comienzos hasta el momento de la separación con Josema. Hablo del trío, hablo del dúo y de mis vivencias y todo lo que ocurrió. Ha sido entretenidísimo hacerlo, muy complicado de recordar porque uno ya la memoria, en fin, ha tenido que recurrir a, oye, aquello que no era así, anda. ¿Qué años tienes que no ser así? Yo 57. ¿Son muchos, pocos? Los justos. Mira, de aquí para abajo, 57. En este trozo no hay edad. Me niego rotundamente a seguir cumpliendo años de aquí. No, no, está claro. Yo me lo quiero seguir pasando muy bien y eso es un lujazo, decirlo. Así que no lo digo más. ¿Es bueno tu espectáculo? Yo estoy encantado porque hago lo que quiero. Y la reacción del público... Fíjate que yo tenía mucho miedo, después de aquella separación, porque claro, tantos años juntos, es un báculo, es que es tu apoyatura, no sé cómo decirte. Yo decía, Dios mío, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz de esto. Yo solo, como qué horror, que hago una obra de teatro, andé por ahí, anduve... Y al final me animé, porque me lo propuse como terapia de ocupación, como terapia de autoayuda si quieres. Dije, voy a ver si es verdad o es mentira que soy capaz. Y claro que soy capaz. Y te digo que desde arriba recibo las mismas vibraciones que sentía y que recibía cuando estábamos como trío o como dúo. Oye, en el piano creo que te dirigieron Paco y Joan o Carles. Paco y Carlos. ¿Y en esta te ha dirigido alguien de ellos o no? No, en esta me lo he hecho yo, me lo he pergeñado yo todo. ¿Te has puesto un espejo delante? Sí, pero por respeto a ellos, pues no he puesto dirección a nadie, porque somos muy amigos y yo tampoco les he dicho, oye, va a parecer que me quiero aprovechar del nombre de ellos. No, es igual. Esto es humor puro y duro mío, ¿no? Aparte de que Paco Mir hizo una gracia que fue, yo firmo la dirección de este espectáculo hasta el día del debut. Dijo, no sé qué quiso decir con eso. Yo me imagino que él sabía perfectamente que yo lo iba a rodar, le iba a dar mil vueltas y lo iba a llevar a mi terreno, evidentemente, porque lo escribí yo. ¿Cambia mucho desde, por ejemplo, desde que se estrena una obra hasta hoy? ¿Hay muchos cambios? Es que yo ni yo mismo lo sé. Yo ahora mismo no recuerdo cómo fue el piano verde que hice aquí en Bilbao, en el Escualduna. Yo no lo recuerdo. No recuerdo qué números hacía, pero es que se ha ido nutriendo de cosas. Y estoy convencido de que la gente que repita ahora en el campo, ni se va a acordar. Va a decir, anda, esto ya lo hacía. No. Yo estoy seguro que no. Yo creo que, en todas maneras, tú tienes un poco ganado al público. Me da la impresión, ojo, no lo sé. No, es que tengo a favor. Que antes de que nada más saliera la gente empiece a aplaudirte. Me da la impresión. Yo lo noto, lo noto, lo noto. Es increíble. O sea, en estos tiempos, vas por la calle, cada persona que se me acerca, se me acerca, como mínimo, con una sonrisa. Con vuestras de cariño, sí, sí. Esto ya es, y es muy grande. Y entonces ya es todo como, oye, esto y lo otro, les interesa y fírmame esto y ande lo otro, una foto. Y está muy bien. ¿Es lo mismo la fama que la popularidad? No, pero más o menos tienen, son parientes, ¿no? Tiene que ver. Pero ahora mismo a mí lo que más me está gustando no es que me conozcan, sino que se me reconozca, que me reconozcan. Porque te están reconociendo tu labor profesional y eso está muy bien. Lo que pasa es que estamos viviendo unos tiempos, sobre todo televisivos, con cierto canal, que es que es todo cotilleo, morbo, carnaza, que te paseas a una carne en una parrilla televisiva, no puede ser. Entonces, yo creo que hay un sector del público que estamos, o que están, un poquito malitos. No es tan fácil, están enganchados. Oye, yo me queda claro que, sabiendo qué tipo de música escucha a una persona, se le puede conocer algo. Pero, sabiendo qué es lo que come, se le puede conocer también a una persona. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, 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 sí. Bueno, el otro día puse una frase en Facebook de Julia Child, que era una cocinera americana, que decía que la gente, la gente a la que le gusta mucho comer, siempre es mejor gente. Y yo, es una frase con la que estoy muy de acuerdo, ¿no? La gente que disfruta con la comida, siempre tiene una actitud como más, no sé, más positiva de las cosas. Eso no es saludable, sí, pero sí más... Pues, no sé, es muy sano, ¿no? Sí, la palabra no es saludable, pero... Pero sí, yo creo que sí. Y también el tipo de comida, pues sí, yo creo que dice mucho, ¿no? Si eres una persona, pues por ejemplo, que eres muy de comer carne o muy de comer cosas así pesadas, pues eso está diciendo algo de tu carácter, ¿no? Y al revés, si eres una persona muy de verduritas o muy de comer ecológico y tal, pues bueno, ahí también hay una parte ideológica detrás. Yo estoy tomando un café con leche, ¿tú qué estás tomando? Yo estoy tomándome un rooibos, que es una cosa un poco rara, es un té, una especie de té, no es un té en realidad. Son unas hojas de un árbol africano, que a mí me gusta mucho, porque sabe como el té, pero no tiene teína, entonces no te pone como una moto, ¿no? Que a mí estás, el café y el té y estas cosas las tengo que tomar con mucha moderación, porque si no me acelero. Y me ha venido a la cabeza, porque he visto aquí de Rondón, que ya está por aquí con nosotros Joseba Gorordo, en Bilbao, no sé si en Barcelona, que es donde vives habitualmente, aunque seas de aquí de Bilbao, han repuesto el festín de Babette. Sí, mira, bueno, la estuve viendo el otro día, no la vi en el cine, la vi en vídeo, porque no la había visto en su momento. ¿No la había visto Felicitas Babette? Me la había perdido, y la tuve que ver para hablar, bueno, en un programa de radio en el que colaboro, hablamos sobre el tema, y la vi en casa en vídeo, y la verdad es que es una película muy curiosa. Sí, sí, sí. Se ha quedado un poco viejecita, ¿eh? Bueno, 25 años. Sí, y tiene un ritmo muy nórdico, pero es muy curioso, ¿no? Cómo habla, pues eso, del placer de la comida, ¿no? De la represión, de cómo la comida puede romper esa barrera de la gente reprimida, y que anda con el pecado y tal, y cómo la explosión de placer de un plato, pues te puede hacer romper con todo eso, ¿no? Oye, una persona se puede conocer por la música que escucha, por la comida que come, y por cómo escribe, ¿se le puede conocer? Bueno, también, sí, sí. Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? A ver, si tú eres sincero escribiendo, y lo que escribes acaba reflejando un poco cómo eres, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, pues creo que meto mucho humor en lo que escribo, pues porque también en mi vida personal intento tener sentido del humor, ¿no? Aunque no todo sea un jijijaja, como piensan algunas personas, y tenga mis momentos trágicos, pero sí, por supuesto, hombre, sí, a ver, y si eres, no sé, también si intentas escribir de una manera muy directa, y sin grandes aspavientos, pues eso refleja que en tu vida personal tampoco eres una persona del arte a muchos aires, ¿no? Oye, ¿y por qué escribes otro libro de recetas? Pues porque tenía muchas recetas que no estaban en el primer libro, y había que darle salida al género, ¿no? Esto es como en los restaurantes, ¿no? Que tienen un pescado que se te está poniendo malo, pues venga. Oye, ponme algo, inventame un plato para que... Claro, claro. No, no, porque, bueno, a ver, es parte de mi trabajo en el blog, bueno, pues cada semana yo publico una media de dos recetas, ¿no? Más o menos la mitad de los artículos, un poco menos, son recetas. Y me parecía una manera, pues, de presentar esas recetas y otras nuevas, pues en otro formato, ¿no? Y también aquí están muy pulidas todas las recetas. El libro te da la... Es muy tacto, es muy... Sí, no, y te da...